Pero vaya, lo voy a decir en cubano, es que estamos salados también con esto del nivel de la energía. Las medidas nos perjudican a todos, a todos porque somos pueblo. Hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. No se va a la luz, tenemos agua de 4 o 7. Tenemos 24 horas al día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. Todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola. Pero vaya, lo voy a decir en cubano, es que estamos salados también con esto del nivel de la energía. Las medidas nos perjudican a todos, a todos porque somos pueblo. Hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. No se va a la luz, tenemos agua de 4 o 7. Tenemos 24 horas al día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. Todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola. Pero vaya, lo voy a decir en cubano, es que estamos salados también con esto del nivel de la energía. Las medidas nos perjudican a todos, a todos porque somos pueblo. Hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. No se va a la luz, tenemos agua de 4 o 7. Tenemos 24 horas al día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. No tenemos cola, no hacemos cola. Pero vaya, lo voy a decir en cubano, es que estamos salados también con esto del nivel de la energía. Las medidas nos perjudican a todos, a todos porque somos pueblo. Hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. No se va a la luz, tenemos agua de 4 o 7. Tenemos 24 horas al día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. No se va a la luz, tenemos agua de 4 o 7. Pero vaya, lo voy a decir en cubano, es que estamos salados también con esto del nivel de la energía. Las medidas nos perjudican a todos, a todos porque somos pueblo. Hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. No se va a la luz, tenemos agua de 4 o 7. Tenemos 24 horas al día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. Todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola. Pero vaya, lo voy a decir en cubano, es que estamos salados también con esto del nivel de la energía. Las medidas nos perjudican a todos, a todos porque somos pueblo. Hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. No se va a la luz, tenemos agua de 4 o 7. Tenemos 24 horas al día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. No se va a la luz, tenemos agua de 4 o 7. No se va a la luz, tenemos agua de 4 o 7. Pero vaya, lo voy a decir en cubano, es que estamos salados también con esto del nivel de la energía. Las medidas nos perjudican a todos, a todos porque somos pueblo. Hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. No se va a la luz, tenemos agua de 4 o 7. Tenemos 24 horas al día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. Y a todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola. Pero vaya, lo voy a decir en cubano, es que estamos salados también con esto del nivel de la energía. Las medidas nos perjudican a todos, a todos porque somos pueblo. Hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. No se va a la luz, tenemos agua de 4 o 7. Tenemos 24 horas al día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. Y a todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola. No se va a la luz, tenemos agua de 4 o 7. Tenemos 24 horas al día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. Y a todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola. No tenemos cola. No tenemos cola.